Gracias. Muy buenas noches, ya casi noches, ¿no es cierto? Que la bendita paz de Dios esté en cada corazón. Quiero que hagamos algo más grande. Vamos a dar un gran aplauso al Espíritu Santo que ha hecho posible este gran deber. Él lo merece. Sí, Señor, para ti. Gracias. Gracias. Que pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura de dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Sí, amigo y hermano. Cristo dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Porque donde yo estoy quiero que todos mis servidores, mis seguidores, estén conmigo. Denle un gran aplauso porque este es el mejor mensaje de la Iglesia Cristina. Cristo viene, Cristo vive, Cristo salva. ¡Aplausos! 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 Despierta que pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura de dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo pueda conquistar. Porque el Señor mismo con voz de mando y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo necesitarán primero. luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Denle un aplauso al que vive. ¡Sí, Señor! Dios le bendiga. Muchas gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!